hola cómo están amigos de virtual dj y bienvenido a todos aquellos nuevos suscriptores este vídeo es de suma importancia espero que lo veas todo para que te des cuenta de cómo vamos a estar operando ahora de acuerdo a los aportes que se van a estar realizando en lo que es el canal espero que pongan mucha atención o cualquier cosa dejen un comentario para ver cómo podemos explicarlo mejor y para no enredarlo mucho vamos a explicar el proceso este actualmente yo he estado regalando un paquete de música por cada 100 suscriptores que hemos estado sumando ok y parece chévere pero me está obteniendo un inconveniente por ahí porque tengo que realizar cada vez un vídeo de acuerdo al paquete de música y es bien difícil a veces por el tiempo no no me da para realizarlo por lo tanto se me vino la idea a la cabeza es de que este vídeo va a ser el principal de los aportes así que lo voy a agregar acá cuando lleguen a mi página lo primero que van a ver va a ser este vídeo y el link de descarga lo voy a estar dejando en lo que es la la descripción del vídeo por lo tanto yo voy a escribir por ejemplo en la descripción del vídeo este él el aporte de 1200 2600 y voy a dejar el link ahí tú lo vas a descargar y una cosa más es que el link va a estar disponible solamente por cinco días una vez más el link de descarga va a estar disponible solamente por cinco días por lo tanto te sugiero que te suscribas al canal y actives la campanita y yo voy a estar de todas formas este avisando con anticipación en la sección de comunidad para que recurran a lo que es la sección cuando vaya a subir un aporte o nos estemos acercando a los 100 suscriptores como lo dice de esta forma acá y el aporte que vamos a dar hoy en día es el siguiente recuerden una vez más tienes que dejar tu comentario que abajo del vídeo para yo saber que te puedo en qué te puedo apoyar o si no puedo esta vez venimos con la actualización está de este estilo son los aportes que estoy realizando esta es la última actualización que tenemos de de remix mp4 es son pocos pero son muy buena muy buena calidad este lo remixes son por persona son páginas de paga está así que no lo vas a encontrar en muchos lugares y por lo tanto ese es el motivo que me ha tomado a limitar a no dejar el link porque yo sé que van a ver algunos que lo van a tratar de vender y eso no funciona así esto es gratis y nadie queremos que esté aprovechándose de la situación este es el paquete que estoy agregando en este día así que espero que lo disfruten aprovechenlo coméntame aquí abajo y de acuerdo a lo que tú me comentas es el aporte que yo voy a hacer si veo que no hay muchos comentarios este por lógico yo voy a tomar de base a la ocasión que nos encontremos para hacer los aportes de tal manera que los aportes van a llegar cada vez que sumemos 100 suscriptores recalcando una vez más este es el aporte que se nos viene hoy en día es así que espero lo disfruten guarden la música tal vez no les gustará pero saben que en esta profesión de dj que han elegido ustedes no sabemos realidad con qué nos vamos a encontrar en una fiesta así que necesitamos música de todos los géneros y esta es una de la opción mejor de guardar la música ok muchas gracias a usted que ha sido fiel suscriptor desde que éramos que 600 700 suscriptores ahora ya vamos llegando a los tres mil gracias a dios y espero que nos sigan acompañando y apoyando la página hasta el próximo vídeo recuerden una vez más suscríbete y activa la campanita para las notificaciones de nuestros siguientes aportes y vídeos que se van a estar subiendo subiendo suscríbete